El conocimiento es algo importantísimo, en lo cual en algunas situaciones no le podríamos poner precio, pero y si te dijera que en este video te voy a mostrar 5 manuales o 5 libros que te pueden ayudar en cualquier aspecto y bueno también obviamente sobre creación de contenido. Y es que de verdad para mí son joyas en los cuales los autores nos van a regalar de verdad muchísimo, muchísimo conocimiento. Yo sé que a muchas personas no les gusta leer, pero es que de verdad esto es algo que ustedes necesitan saber porque no se los puedo enseñar yo o si se los podría enseñar pero no solamente en un simple video. Así que por favor no se vayan. ¿Estás buscando nuevos emotes? Entonces la nueva herramienta de emotes de On3D es justo lo que tú necesitas. El nuevo diseño te permite elegir todo de una manera mucho más rápida y más simple, haciendo que puedas crear tus emotes en cuestión de minutos. Y lo mejor de todo es que los precios los encuentras en la moneda de tu país. Puedes agregar una opción que optimiza los emotes para que los utilices en cualquier plataforma de streaming. Y si te interesaron estos emotes, puedes conseguirlo en la página de On3D. Te voy a dejar el enlace en la descripción. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Yo soy Alex y sí, en este video vamos a hablar de cinco manuales, cinco libros de verdad, pero que son una joya. A mí en lo personalmente me han encantado. Y esto aplicándolo sobre la creación de contenido. Hay muchísimos libros, pero estas son cinco piezas que a ver, a mí la verdad es que buscándole, buscándole, pienso que es necesario que los conozcan. Para iniciar, yo creo que este debe de ser un clásico para cualquier persona que esté en el medio de la creación de contenido, ya sea si eres streamer, si eres un youtuber, haces TikToks, lo que sea. Debes de conocer este libro. Es nada más y nada menos que el de roba como un artista. ¿Quién es el autor de este libro? Es Austin Kleon. Por aquí les va a estar apreciando la portada del libro, pues para que ustedes lo puedan reconocer fácilmente. Lo pueden encontrar de verdad, ya sea físico o digital, lo pueden encontrar. No hay pretexto. Es un libro que no es muy largo, así que si ustedes no son mucho de leer, bueno, la verdad es que se les va a ser muy fácil de entender. Está súper bien. Por aquí el amigo Yayas ya nos hizo un video hablando de este libro, por lo que yo les recomendaría que vayan a ver su video, pues para que vean de qué se entiende. Y a ver, cuando decimos robar, ya pensamos que es algo malo. Cuando el concepto del libro precisamente nos habla sobre eso. Resumidas cuentas, encuentra algo que tú puedas ver que puedes hacer mejor o de diferente forma, dándole tu esencia, tu forma, tu perspectiva, como le quieras decir. Repito, vayan a ver el video de Yayas porque me parece que él lo expone de una muy buena forma. Y así yo no me extiendo tanto en este video. Número 2. Este libro yo le digo el libro de la buena suerte. Y es que, bueno, así se llama. La buena suerte. De Fernando Trías de Vez y Alex Rovira. Este es un libro muy sencillo que es básicamente como un cuento. Te va a decir lo que necesitas saber de la buena suerte. Porque muchas personas piensan que el éxito o conseguir el éxito, pues es de buena suerte. Yo también pensaba lo mismo y a veces pudiera parecer que sí. Pero al leer este libro me di cuenta que muchas veces somos nosotros mismos los que creamos esa suerte. Entonces, así como que tú digas, ah, puse un video y ya, pum. Podría parecer que sí, pero la verdad este libro nos va a enseñar a eso. A que nosotros creamos nuestra propia suerte. Ya lo dijo un golfista muy reconocido de que él sentía que tenía mucha suerte. Porque entre más practicaba, más suerte tenía y pues mejoraba su juego. ¿Ok? Entonces creo que se entiende a qué es lo que quiero llegar. Y este libro, la verdad, es muy sencillo. Es como que la enseñanza y dentro de ese libro hay como un cuento. Y la forma en la que lo expone, de verdad, es muy, muy buena. Sencillo, muy fácil. O sea, si se tardan una semana en leer ese libro, ya sería muy preocupante. Pero ¿cómo nosotros podríamos construir nuestra buena suerte? Bueno, ya que le haces el libro te vas a dar cuenta. Pero una de las cosas que te va a servir es tener buenos hábitos. Y para eso, el cuarto, tercer libro, perdón. Es nada más y uno que habla de esto, de los hábitos. Y vamos a empezar por los pequeños. Y de verdad, los más, más pequeños. Y para eso es el libro de hábitos atómicos. Este, la verdad, me parece una joya. Desde el inicio empieza contando una historia. La experiencia desde el mismo autor del libro. Quien nos narra precisamente eso. Cómo con pequeños cambios. Y no pequeños cambios, más bien pequeños hábitos. Fue mejorando en todos los aspectos de su vida. Ahí nos relata también una historia en los primeros capítulos. Donde el equipo de ciclismo de Inglaterra, pues, no mejoraba. No ganaba nada. Y mejorando el 1% nada más en todos los aspectos. Fue mejorando hasta llegar a ganar muchas, muchas competencias. Entonces, recuerden. Tercer libro, hábitos atómicos, de James Clear. De verdad, es muy bueno. Porque nos va a ayudar a mejorar nuestros procesos como creadores de contenido. Podemos ir optimizando tiempos. Mejorar la calidad de esto. Mejorar la calidad del otro. Y, pues, ¿por qué no? O sea, en cada video que haces, en cada stream que haces, siempre busca. Así como lo dije en el ejemplo. Puedes también mejorar ese 1%. Busca qué es lo que puedes mejorar en el siguiente. Y, bueno, trata de hacerlo. No solo me trates. Hazlo. Mejora ese 1% en cada de tus streams. Y no hablo simplemente de que hagas tu stream un por ciento más largo que el anterior. No, no se trata de eso. Y, bueno, el cuarto libro. Aquí sí quiero hacer mucho énfasis. Porque es un libro muy importante para mí en lo personal. Este libro llegó a mí mientras yo estaba atravesando una situación, pues, la verdad, muy complicada. Este libro se llama El de los cuatro acuerdos. Este libro es un libro que puede ser muy conocido para algunos. Tal vez alguno de ustedes ya lo leyó. Pero aplicándolo para la creación de contenido es como yo quiero que ustedes lo vean. Por cierto, el autor de este libro es Don Miguel Ruiz. Y, de verdad, es una joya. Ahorita yo les voy a explicar estos cuatro puntos aplicados para la creación de contenido. Para empezar, el primer punto, el primer acuerdo, es el de que tu palabra sea impecable. Que no tengas maldad en tus palabras. Es decir, pues, no andes buscando crear conflictos con otros creadores. Y, pues, si no tienes nada bueno que decir, simplemente, pues, no digas nada. El punto es más profundo que solamente eso. Pero yo sé que muchos creadores de contenido se han llegado a meter en problemas, pues, por decir algún comentario de más. Y la verdad es que se hubieran ahorrado muchos problemas si hubieran hecho caso a este punto. Como les dije, es un punto más complejo y es uno de los más importantes. Y también uno de los más difíciles de conseguir por todas las cosas que tenemos en nuestra cabeza. Nuestra persona. Y, bueno, cosas que traemos para atrás. Yo se los dejo. Por favor, leanlo. Y, pues, pueden leerlo con esa mentalidad sobre la creación de contenido. El segundo acuerdo es muy importante. Y, sobre todo, para aquellas personas que me han escrito y me han comentado. Oye, ¿cómo le haces tú para manejar el hate? Y es que simplemente el segundo acuerdo es no te tomes nada personal. De verdad, este punto a mí me ayudó muchísimo. Yo lo asimilé, de verdad, así enseguida. Mi vida cambió, de verdad, muchísimo. Porque el libro nos plantea precisamente eso. Que no nos tomemos nada personal. Y tomarnos algo personal, pues, es algo muy egocéntrico. Pensar que todo gira alrededor de nosotros. Oye, pero es que me lo está diciendo directamente a mí. Sí, pero el libro habla precisamente de eso. El hate, el insulto, habla más de quién lo dice de que quién lo recibe. Molestarte porque una persona te hizo un insulto es aceptar que esa persona tiene razón. Y por eso te causa molestia. Simplemente si te dicen algo y tú sabes que no lo eres, pues, entonces, no te va a molestar. Yo sé que para algunas personas esto puede ser demasiado difícil. Pero, de verdad, a mí esto, pum, me voló la cabeza. Algo tan, tan sencillo. ¿Cuándo me lo explicaron en el libro? Porque yo sé que ya te han dicho esto antes. No te tomes nada personal. Pero, de verdad, a mí el libro me cambió la vida. El tercer punto es el de que no supongas cosas ni asumas cosas. De verdad, esto te puede servir combinado con el punto número uno. ¿Por qué? Porque si tú ves, no sé, algún tuit, alguna historia de algún creador de contenido y tú ya estás asumiendo automáticamente de que, pues, ese mensaje era para ti y al rato tú ya empiezas a decir cosas y, bueno, ahí es donde ya se arman los relajos. ¿Y qué puedes hacer para dejar de asumir cosas? Preguntar. Les voy a contar un ejemplo que me viene rápido a la mente. Todos conocemos la plataforma de Kik, ¿cierto? Bueno, entonces un día yo hice streaming Kik, lo publiqué en Twitter. Al otro día yo publiqué, pues, que esto era como que una mentira lo que estaban diciendo, que no estaba muy bien, que no sé qué. Y, bueno, una persona agarró, tomó la captura del tuit donde yo había dicho que iba a estar transmitiendo en Kik y respondió el tuit donde yo hablaba mal de Kik. Y eso, simplemente me puso la captura y ya. Si bien yo pude no responderle, como muchas veces lo hago, no responder, y quise hacer algo diferente, pues, para probar ese punto el cual les había comentado, no asumas ni supongas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pregunté. ¿Y qué le pregunté? Simplemente, ¿con qué intención me estás poniendo esa captura? Yo sé que tal vez tú ya hiciste algunas suposiciones de por qué lo hizo, pero yo decidí mejor preguntarle. Su respuesta fue decir, no tengo ninguna intención, nada más lo puse porque sí. Básicamente, no supo nada que contestarme. Después de eso, ¿qué les digo? Y es que confrontar de forma correcta cuáles son las intenciones de esa persona, bueno, pues, los puede exponer a ellos y, pues, dejarlos en evidencia de lo que quieren hacer. ¿Por qué lo dices así? ¿Cuál es tu intención con esto que me dices? O sea, ¿tu intención es causarme algún problema? Porque, bueno, de una vez te digo que no lo estás logrando. Y, sobre todo, no lo vas a lograr. Porque, repito, molestarse sería aceptar que esa persona tiene razón. O tú estarías comprando esa verdad de esa persona. De verdad, el libro es una joya. Y el cuarto acuerdo es muy sencillo. Siempre da lo mejor o da el máximo de ti. Esto yo siento que es muy bueno, pues, para que no te andes complicando la vida como creador de contenido, de que si mi contenido es suficientemente bueno, si no sé qué, si no sé cuánto. Haz el máximo o da el máximo de ti. Si das el máximo, no tienes de qué preocuparte. Tú estás seguro que diste lo máximo y ya no había nada que tú pudieras hacer. Un ejemplo es de que tú salieras a querer correr 10 kilómetros. Y, por ejemplo, si tú agarras y te detienes en el kilómetro 5, ah, porque te dio flojera, por esto, por el otro. Bueno, ahí sí podría haber como un reclamo interno de decir, ay, pude haber corrido más, ni siquiera estaba tan cansado, ay, ¿por qué soy tan flojo? Y ahí es donde vienen muchas telarañas mentales que nos afectan. Y sí, también como creadores de contenido, no solamente en lo personal. Pero sería completamente opuesto si tú agarras, te propones correr esos 10 kilómetros y a los 8 tú te caes por el cansancio. O bueno, te detienes porque tus piernas ya no dan más. Ahí tú ya sabes que diste el máximo. No había poder humano que te hiciera correr o dar un paso más. Tú diste el máximo y llegaste a tu límite. Y eso está bien. Si lo combinamos con el libro anterior que les dije, de hábitos atómicos, y de decir, ok, para el siguiente día voy a correr 1% más, ahí es donde van empezando las mejoras y los ánimos y las actitudes personales hacia nosotros van a mejorar muchísimo. Y quiero cerrar con el último libro que tiene que ver ya mucho con lo anterior y ese es un libro llamado ¿Cómo hacer amigos e influir en las personas? El autor de este libro es Dale Carnegie y no se trata así de un libro como para engañar a las personas ni nada de eso. Son más bien herramientas que nos pueden ayudar en lo personal. Si tú vas haciendo mejoras en tu vida cotidiana, te vas a ir sintiendo mejor. Muchas personas que son introvertidas van a ir ganando la confianza que muchas veces les falta para soltarse y hablar en público. Yo sé que a muchas personas les da miedo porque yo también tuve ese miedo. Ahorita ya me ven y me puedo hablar, ya he hablado delante de personas en vivo y fue precisamente porque yo ya tenía la confianza en mí y de lo que yo decía, bueno, estaba sustentado en algo y tenía un respaldo y eso te da muchísima confianza, te libera por completo. Entonces, las herramientas de este libro nos van a ayudar muchísimo para que podamos ser un poco más introvertidos, soltarnos a nuestros streams y ser muchas veces esa persona que tú dices Ah, es que a mí me gustaría ser como ese streamer que es muy simpático y se ve que no le cuesta nada de trabajo y pues posiblemente tenga los mismos miedos e inseguridades que tú pero pues por su tipo de personalidad lo presenta un poco diferente. En verdad, estos libros yo los he tomado de mi vida personal y se los he compartido con ustedes porque siento que aplicados para la creación de contenido les pueden ser de muchísima ayuda. Si no son de leer, la verdad, háganse el hábito. Lo único que van a obtener de la lectura es aprendizaje. Espero que este video les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Déjenme en sus comentarios cuál es el libro que más les gustó, cuál es el libro que más les interesó, el libro que más les llamó la atención. Y si ustedes ya leyeron alguno, creyeron que se pudiera aplicar a la creación de contenido, también déjame tus recomendaciones pues para que nosotros podamos ir buscando más opciones y seguir aprendiendo y mejorando. No me queda nada más que agradecerles, desearles todo el éxito del mundo. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden que si tuvieron un mal día, dorman despierten y pónganle play. Adiós.